Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Hola cracks, el día de hoy se enfrenta el equipo de San Luis en contra del equipo de Santos. Cracks, dejen ahora su buen like, ya de jazz, si creen que el Santos le ganará al equipo de San Luis. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos con actividades de la jornada número 7 del torneo clausura 2021. Cuando el San Luis reciba a un Santos que se andará decidido a demostrar su calidad en su visita al estadio Alfonso Lastras. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos. Los Santos han tenido un arranque de campaña irregular, ya que llevan 6 partidos jugados, llevan 2 victorias, 1 empate y 3 partidos perdidos. Como recordaremos, la jornada pasada los torneros visitaron al Mazatlán. En esa ocasión lograron ganarles 3 a 0. Por otra parte tenemos al equipo de Santos Laguna, que han tenido una campaña muy buena, ya que llevan 6 partidos jugados, llevan 3 ganados, 3 empates y 0 perdidos. Como recordaremos, la jornada pasada los laguneros vienen de jugar en contra del Monterrey. En esa ocasión quedaron 1 a 0, llevándose la victoria a los laguneros y ahora buscarán aprovechar su condición como visitante para sacar los 3 puntos. En la tabla de posiciones encontramos al Santos en la posición número 4 con 12 puntos, mientras al San Luis lo encontramos en la posición número 6 con 7 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre San Luis y Santos podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports en punto de las 9 horas, hora del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y comentar. Nos vemos para un próximo video.